Y vamos complaciendo con esta melodía, ándale pariente, y una vez compañero vamos a complacer a mis amigos Bienvenidos, disfrútenla, así nos dicen pues Y así suena, compáñenme, para saludar a mis amigos Dito mis, cheto mis, y toda la banda, sí señor, con su amigo yo Saludos, con su amigo yo, ándale, inviertas, ánimo Bueno, sabores, agotantes Bueno, gente, gente Bueno, gente, gente Bueno, gente, gente Bueno, 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 gente